No está. Te dije que no iba a estar. Quizás mamá se lo olvidó de armarlo. No, porque para esta fecha siempre estaba armado, lleno de lucecitas y colores. Mirá, ahí viene papá. Y trae una bolsa. Quizás es el nuevo árbol. ¿La trajiste, pa? Hola, salud. Hola, Agus. Hola, campeón. ¿La Navidad? Sí, lo traje. Sí. Pero no es un arbolito, chicos, ¿eh? ¿Qué? No, niños. Sé que lo estaban esperando, pero este año en esta casa no vamos a tener árbol de Navidad. ¿Por qué, pa? Qué malo que eso. Eso es porque no querés regalarme el cielo nuevo, ¿no? Yo sabía, ¿eh? No, Rodri, no es por eso. Lo que pasa, niños, es que con mamá entendimos cuál era el verdadero significado de la Navidad. ¿Y sabés una cosa, hijo? Es muy diferente a lo que conocíamos. Mami, ¿dónde está ahora? Imaginando, fideos con tuco, pero no me cambie de tema. Contame. Digo, contanos. ¿Quieren saber? Sí. Ahí les cuento. Acérquense. ¿Vieron lo que traje acá? Sí. ¿Qué es eso? ¿Ven a esta señora? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ella es María. Ella... Tranquilos, niños, no se peleen. Ella era una joven de Galilea, una joven favorecida. Ella, niños, fue la elegida por Dios para traer al mundo a Jesús. ¿Cómo la ven? ¡Qué linda que es María! Mira. ¿Me gusta? Sí. Mira, cuéntale la historia que ella, la que hizo. Ella dijo en su corazón. ¡Ven a este alma mía, a mi Dios y a mi salvador! ¡Ven a tu gracia y misericordia sobre generación, generación! El ángel de Dios le dijo, no temas, Él te ha escogido, y aquí su favor ha concedido. Tu hijo serán vestidos de gloria y poder divino Y pronto serán ti concedidos Alegrar gracia ante Dios Ella ha vivido en su corazón Regalece alma mía, alma mi Dios Mi salvador Fue su gracia y misericordia sobre Generación, generación Llena de ser alma mía, alma mi Dios y mi salvador Fue el corazón y misericordia sobre Generación, generación Soy tu sierva Señor y estoy impuesta a ser tu voluntad María en ese tiempo estaba comprometida con José José también fue visitado por un ángel Y ese ángel le contó que el bebé que estaba esperando María Sería el hijo de Dios Él también obedeció y se casó muy enamorado con María Para que así se cumpliese el propósito de Dios Ay, qué tierno Entonces, ¿este fue el bebé que tuvieron? Chicos Sí, Rodri Él es Emanuel Que significa Dios con nosotros O como lo conocemos, Jesús Entonces, al ser el hijo de Dios Nació en un castillo enorme, ¿no? No, él nació en un sencillo y humilde pesebre ¿Pesebre? Sí, un pesebre, un establo, hijo Pero, igual, me imagino que estaba con los mejores doctores de la zona entera, ¿o no? Sí, en ese tiempo lo atendieron los mejores El doctor gallina y la doctora oveja Fue así, chicos Él nació humilde Rodeado de pajas Rodeado de animales Él simplemente Un precioso bebé Destinado a salvar a la humanidad En un establo De la ciudad Entre animales Y compañía En los brazos Lo tiene mamá Al pequeño Que nos guiará Las redes pensaron En el beso Que debiera a nadie Y que no había razón Para darle una habitación Al primero De la creación La voz al sal Ha nacido el niño rey Es de Manuel Prometido desde ayer El salvador No hay ninguno como él Tal vez pensaron En el beso Que no era nadie Y no había razón Para darle una habitación Para darle una habitación El Salvador, no hay ningún poder La voz al San, nos ha dado salvación Jesús Señor, poder único de Dios Y sólo a Él se agachó el honor Se agachó el honor Lo que sucede niños es que los pastores También necesitaban saber Que Jesús, el Hijo de Dios Había nacido Noticia he venido a traerles aquí Mi corazón gozoso está El cielo se viste de calas Jamás se ha visto así Noticia he venido a traerles aquí Mi corazón gozoso está El cielo se viste de calas Alá jamás se ha visto así Y en humilde pesebre Allí en Belén ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey Al Rey Alabanzas al Rey Pastores despierten y vayan con Él a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios Nueva canción Nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey 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 al rey de Israel alabanzas al rey alabanzas al rey alabanzas al rey al rey de Israel alabanzas al rey alabanzas al rey fue así como los pastores llegaron pero ¿saben una cosa niños? no solo los pastores estaban así emocionados con verlo habían también tres personitas muy importantes de la época que venían desde súper lejos guiados por una estrella con un montón de ofrendas y regalos para el recién nacido los tres reyes magos ¿no? sí, adivinaron cuenta la historia que los tres reyes magos al saber esta luz que brilla en el cielo es la que nos guiará con un montón de ofrendas y regalos el que reinará vayamos y adoremos con jubilón y encontremos al adentro celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra ha sido Jesús ha llegado la luz esta vida su estrella hemos visto brillar ella nos guiará hacia donde está y mostramos adoraremos y traeremos lo mejor para la red de la vida se dará agua al sediento la tristeza la tristeza se borrará la tristeza se borrará la tristeza al mundo y el gobernará vayamos y adoraremos con jubilón y encontremos y encontremos al adentro se les daremos un gozo que se oye en toda la tierra 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 ha nacido Jesús ha nacido Jesús ha llegado la luz esta vida su estrella hemos visto brillar ella nos guiará hacia donde está y mostramos adoraremos y traeremos y traeremos y traeremos lo mejor para la red que se oye en toda la tierra que se oye en toda la tierra y fue así niños como los tres reyes magos y los pastores llegaron a conocer al gran redentor al hijo de Dios a Jesús y por eso chicos es que este año con mamá decidimos no poner un arbolito de navidad porque entendimos chicos que el verdadero significado de la navidad no tiene tanto que ver con el arbolito ni con los regalos ni con el pan dulce ni la sidra ni con las luces de colores papá eso significa que no me querés dar mi regalito ¿no? jaja no vas a tener tu celular ni vos tu barrio ni viste ay no peleen no peleen si que van a tener regalos chicos pero lo más importante niños es que entendamos que la navidad es el nacimiento de un rey de nuestro rey y es por eso que con mamá queremos que compartan con nosotros la alegría de que Jesús nació y que él al igual que como lo tenemos acá vino hace muchos años humilde vino sin riquezas ni ostentamientos simplemente un precioso bebé que vino a enseñarnos muchas cosas y lo más importante niños es que él vino a darnos la salvación ¿salvación? sí salvación esa es otra historia que tengo que contarles pero ahora niños compartamos celebremos y festejemos en familia que Jesús ha nacido brilla una estrecha en Belén anunciando que ha nacido ya el Mesías prometido se oye un canto en los cielos gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres nació Jesús nació Jesús nació Jesús la salvación llegó nació Jesús tu amor Somos libres Cambió el trono por la cruz Dando su vida entera Y hoy nos alumbra su gracia Nació Jesús Su amor se levantó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Su amor se levantó Nació Jesús La salvación llegó Tú Jesús eres mi nombre Navidad Te amo Te amo Tú Jesús eres mi Navidad Te amo Te amo Tú Jesús eres mi Navidad Te amo Tú Jesús eres mi Navidad Te amo 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 ¡Gracias! Gracias.